Shoko Asahara, el líder de uno de los grupos extremistas más peligrosos del país del sol naciente, como lo fue la verdad suprema. Un grupo que estuvo detrás de uno de los ataques más infames que vivió Japón a mediados de la década de los 90. ¿Cuál es la historia detrás de Shoko Asahara y de esta peligrosa secta? Esa es la temática que estaremos abordando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La Mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Y arrancamos con el gran protagonista del dossier que nos convoca en este video. Shoko Asahara, cuyo nombre real fue Chizuo Matsumoto, un hombre que nació en 1955 en la isla suroccidental de Kishu y que con el paso del tiempo cambió su identidad cuando se convirtió en un influyente líder espiritual. Fue un hombre que se quedó ciego de su ojo izquierdo a muy temprana edad por un glaucoma infantil pero que gracias a las ayudas económicas logró terminar sus estudios en el año 1977 y se enfocó en especializarse en el profundo conocimiento de la acupuntura y la medicina china. Era un hombre que siempre sintió una atracción muy importante hacia ese tipo de conocimientos. Shoko Asahara comenzó a practicar yoga hasta convertirse en un auténtico maestro en esta disciplina mientras comenzó a profundizar su conocimiento en tradiciones religiosas como lo son el budismo, el taoísmo y también la astrología china. Para Asahara el gran objetivo de su vida era alcanzar la iluminación máxima, el estadio más profundo de conciencia y de armonía entre su espíritu y su cuerpo. En una primera instancia este hombre hizo parte de un culto que se conoció como Agonshu que a propósito está presente al día de hoy en el viejo continente y ha sido calificado como una secta destructiva. Lo cierto es que en el seno de este grupo de Agonshu una de las prácticas más curiosas que tenían en aquel entonces era la de solicitar mil días consecutivos de ofrendas y por lo general este grupo le solicitaba este tipo de dádivas a personas prestantes, a personas con una cantidad importante de recursos económicos y a cambio de estas ofrendas se les prometía iluminación. Entre más ofrendas dieran durante mil días consecutivos, más próximos estarían a la salvación. Que luego no digan que algunos de estos grupos tienen un claro interés económico por encima del espiritual. Continuamos Lo cierto es que en los años 80, tras este periplo, el conocer y el adentrarse no solamente en una secta como lo fue Agonshu sino también en el conocimiento del budismo y de otras doctrinas religiosas El señor Shoko Asahara fundó lo que se conoció posteriormente como Aung Shirinkyo Así se le dice en japonés pero que en esta parte del mundo se conoce como la verdad suprema Un grupo espiritual que combinaba creencias hindúes y budistas y que posteriormente terminó adoptando algunos elementos de las profecías apocalípticas en el marco del cristianismo Para comienzos de los 90, en específico en 1992, unos años antes de este gran ataque que la verdad suprema perpetró en el metro de Tokio El señor Shoko Asahara publicó un libro, una especie de autobiografía en donde se declaró a sí mismo como Cristo Él se autoproclamaba como el único maestro completamente ilustrado e identificado como el auténtico Cordero de Dios Y en esta autobiografía redactada por el propio Shoko Asahara Él esbozó algo que él vislumbró como una profecía del fin del mundo que incluía el estallido de la tercera guerra mundial y describía este gran conflicto final como una situación que culminaría en un Armageddon nuclear básicamente muy inspirado en los versículos de Apocalipsis capítulo 16 Aquí ven ustedes el logotipo que adoptó esta secta de la verdad suprema liderada por Shoko Asahara Al día de hoy un grupo perseguido y prohibido por el gobierno japonés y por otros gobiernos a nivel internacional Recuerden que hay palabras que no puedo utilizar para evitar que me desmoneticen este material Así que, ¿qué ocurrió a mediados de los 90? En la medida en la que este hombre Shoko Asahara, y ahí vemos algunos de sus seguidores en lo que era esta verdad suprema ¿Cómo escalaron para perpetrar uno de los actos más deleznables que ocurrió? Me atrevería a decir que uno de los sistemas de transporte más importantes del mundo, como lo es el metro de Tokio Resulta que el 20 de marzo de 1995 varios miembros de la verdad suprema llevaron a cabo un ataque que sacudió la capital de Japón y también el mundo entero Resulta que en plena hora pico, como decimos aquí en Colombia o hora punta, como dicen en otras partes de Latinoamérica es decir, el horario que tiene mayor cantidad de usuarios utilizando un medio de transporte varios seguidores de la verdad suprema dejaron varias bolsas y otros objetos perforados que contenían en su interior gas sarín en estado líquido y estos paquetes fueron ubicados en distintos vagones de la red del metro de Tokio Aquí observamos una imagen de lo que fue ese acto tan deplorable Les reitero, 20 de marzo de 1995 Según relataron varios testigos la primera señal de que algo estaba ocurriendo de forma inusual fue el percibir un fuerte olor similar al de un disolvente Tan pronto algunos ciudadanos se percataron de ese olor tan extraño empezaron a toser de forma incontrolada ya habían estado expuestos a este gas que en cuestión de minutos les afectó seriamente la vista En cuestión de segundos el potente veneno del gas sarín provocó que los pasajeros que se encontraban en ese momento en varios vagones de la línea de metro de Tokio comenzaran a vomitar algunos de ellos tuvieron convulsiones y también signos de asfixia Lo cierto es que el saldo oficial que ha sido suministrado hasta el día de hoy por parte de las autoridades japonesas establece que en este horrendo acto perdieron la vida 13 personas y 6.000 resultaron heridas Realmente terrible lo que perpetró esta secta de la verdad suprema en el año 1995 Pero cuáles son los efectos del gas sarín de esta sustancia que utilizó la verdad suprema en estos ataques tal y como ustedes lo observan en pantalla en este instante la exposición al gas sarín puede causar una rápida y mortal intoxicación por órganos fosforados así lo denominan los expertos y los síntomas que puede presentar una persona expuesta a esta sustancia pueden desembocar en fuertes dolores de cabeza sudor, náusea, vómitos, diarrea, pérdida de coordinación y finalmente el deceso, la muerte el gas sarín podría causar también un profundo daño al sistema nervioso haciendo que el cuerpo de la persona expuesta a esta sustancia se entume se quede quieto se quede como si estuviera sufriendo un profundo ataque que le impidiese a la persona que está experimentando esto moverse en ese instante otros expertos establecen que una exposición muy prolongada y por qué no decirlo nociva al gas sarín provoca la muerte por asfixia porque inhabilita los músculos respiratorios esto tiene que ver con estos graves daños que causan al sistema nervioso ¿qué sucedió tras estos atentados con el señor Shoko Asahara? resulta que en mayo de 1995 se produjo un importante operativo policíaco para dar con el paradero de este hombre recuerden que los ataques ocurrieron en marzo de ese año y un par de meses después las autoridades ya con todos los indicios de que seguidores de Shoko Asahara pertenecientes a la secta de la verdad suprema habían perpetrado estos ataques pues se encaminaron a ejecutar un operativo en donde este hombre fue arrestado en un complejo de instalaciones que se encontraba en la falda del monte Fuji a unos 100 kilómetros al oeste de Tokio en esta operación policíaca participaron aproximadamente unos 2000 agentes que desde la madrugada comenzaron a acercar la zona mientras los vecinos veían atónitos como tal cantidad de efectivos se aprestaban a poder arrestar a este peligroso líder a este Shoko Asahara esta detención perdón esta detención tuvo un amplio cubrimiento en los medios de comunicación de Japón en aquel entonces una buena cantidad de cadenas de televisión de noticieros de este tipo de medios cubrieron como una buena cantidad de unidades antidisturbios se encaminaron a esta zona para poder arrestar a este hombre tan influyente y tan peligroso en esa época en Japón al ser trasladado en la mañana a la comisaría central de Tokio se produjo un auténtico pandemonio y es que una cantidad de ciudadanos japoneses se agolpó ahí en la estación de policía porque querían ver al hombre al realmente monstruo que había causado esos ataques tan terribles en el metro de Tokio pero lo más fuerte de todo esto es que la detención de este líder causó que algunos de sus seguidores utilizaron un paquete bomba que ubicaron muy cerca al ayuntamiento de Tokio en aquel en aquel entonces tan así que la explosión de este artefacto hirió a un funcionario de la alcaldía de la capital de Japón en ese entonces y la policía aparte de estar pues cubriendo todo lo que implicaba la detención de Shoko Asahara tuvo que movilizar a 20.000 policías en toda Tokio para evitar que se perpetraran otro tipo de ataques en retaliación a la detención de este líder de Shoko Asahara se corrieron muchos rumores se decía que los seguidores podían cometer cualquier acto atroz simplemente para vengar la detención de su gran líder y aquí pasa algo curioso la verdad suprema pese haber sufrido la detención de su gran líder de Shoko Asahara fue un culto que no desapareció de hecho se reformó y el día de hoy gran parte de personas que pertenecieron a la verdad suprema se aglutinan en otro grupo en otra secta que para algunos es igual de peligrosa a la verdad suprema como lo es Ikari no Wa también conocida como Aleph en Japón y que es dirigida por el hombre que ustedes ven ahí en pantalla Fumihiro Hoyu resulta que pues este hombre quien a propósito era el portavoz en su momento en los 90 de la verdad suprema fue la persona encargada de crear este nuevo grupo este Ikari no Wa esta secta que al día de hoy funciona en Japón si bien actualmente la verdad suprema es considerada como una organización peligrosa en Estados Unidos y otros países y también en Japón lo cierto es que Ikari no Wa o Aleph como lo denominan algunos es un grupo totalmente legal en Japón pese a que son identificados dentro de los expedientes de las autoridades de este país como un grupo que posee una creencia peligrosa sujeta a estrecha vigilancia por parte de las autoridades pero bueno regresando a Shoko Asahara que sucedió con este personaje como lo sentenciaron después de su detención pues este hombre fue encarcelado y se enfrentó a 27 penas por el culminar con la existencia de estas 13 personas que perecieron en el atentado al metro de Tokio en marzo del 95 aparte de haberle sido imputados estos cargos la fiscalía en Tokio lo acusó de haber preparado el incidente Matsumoto para contextualizar a los mandragorianos este fue un ataque perpetrado entre la noche del 27 y el amanecer del 28 de junio del 94 es decir un año antes donde 8 personas perecieron y más de 200 resultaron perjudicadas tras ser expuestas a gas sarin nuevamente esta sustancia que luego utilizaron en estos ataques al metro de Tokio y también a Shoko Asahara le fue imputado la muerte de la familia Sakamoto resulta que este fue un crimen que fue cometido el 4 de noviembre de 1989 contra el abogado Tsutsumi Sakamoto y su familia fue un ataque en el que pereció este hombre su esposa y su bebé un niño bastante pequeño resulta que Sakamoto era un abogado que a finales de los 80 había entablado una demanda contra la secta de la verdad suprema porque la consideraba realmente peligrosa algunos de los discípulos de Shoko Asahara testificaron en su contra y finalmente este hombre fue sentenciado a perecer en la horca el 27 de febrero del año 2004 en el momento de su ejecución Shoko Asahara contaba con 63 años de edad y la ejecución de este hombre se convirtió en un importante hecho mediático no solamente en Japón sino en buena parte del mundo según la NHK uno de los medios informativos más importantes del país del sol naciente otros 6 miembros de este grupo de la verdad suprema también fueron llevados a la horca tras un largo proceso que se alargó por más de 20 años y ustedes que opinan sobre la historia de Shoko Asahara este líder de esta peligrosa secta la verdad suprema un hombre que tras un velo de espiritualidad y desde luego de una incipiente megalomanía hay que recordar que él se consideraba como el cordero de Dios como un salvador ocultaba un ser con unas oscuras intenciones ¿qué piensan ustedes sobre estas sectas estos grupos que aglutinan a estos muchas veces mentores o líderes espirituales con ideas muy peligrosas este dossier tiene el objetivo de darles a conocer esta historia para que ojalá nunca se repita una situación de estas no solo en Japón sino en ninguna parte del mundo no olviden que me pueden seguir en redes sociales a través de también los invito a que me sigan en el único perfil oficial de este canal arroba mandragoramisterios y hasta este momento los acompañó su servidor Alejandro Bernal si llegaste hasta este punto del video te invito a que le des pulgar arriba y que lo compartas eso me ayuda mucho y si quieres estar pendiente de todas las novedades de mandragora te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva lo que estamos entre todos y que el misterio es cultura nos vemos en un próximo video aquí en mandragora hasta pronto y que la campanita y que la campanita nos vemos y que la campanita nos vemos Gracias por ver el video.